Me dijo que me iba a dar un masaje para que me relajara, me dio a oler como algo que sentí como que se me endormeció el cerebro con un vibrador, me lo ponía mucho en mi parte de mi... ¿Y ya estabas drogado? Sí, ya en ese entonces ya me había dado a oler algo. Es lo que recuerda a quien en 2023 fue cliente de Franklin Sarseño Orla y hoy quedó sorprendido al enterarse de esta noticia. ¿Y nunca le reclamaste? No. Por pena y temor prefirió cambiar de barbero, pero dice que su amigo vivió una experiencia similar. Le hizo lo mismo, pero dice él que él no recuerda. El guatemalteco de 34 años enfrenta múltiples cargos por abusos ocurridos este año, aunque documentos oficiales revelan que en 2018 hubo una denuncia similar. Y desde hace más de un mes está fugitivo. Con la investigación nos hemos dado cuenta que hay la posibilidad de hasta más de 20 víctimas. Evidencia recopilada durante la investigación inicial reveló que Sarseño grabó aproximadamente 20 hombres que estaban intoxicados mientras él abusaba de ellos. Los conocía con su negocio de barbero o en las cantinas o los clubes del área. Según el reporte policial, la noche del 27 de julio una de las víctimas conoció al agresor por medio de una amiga en la discoteca Monte Carlo en Mountain View, con quien tomó varios tragos. Perdió el conocimiento y amaneció en casa de Sarseño. La oficina fiscal ha acusado al señor Franklin Sarseño de acoso sexual contra dos víctimas. La víctima fue al hospital el 31 de julio. Le realizaron una prueba y le confirmaron que había sido abusado sexualmente. En una conversación a través de WhatsApp y que ahora es evidencia, la víctima le reclama al sospechoso y este le jura que no hizo nada. Pero la víctima le dice que encontraron ADN y heridas en su recto. Son casos muy delicados y quisiéramos que tengan ese conocimiento, que no tengan pena. Tenemos un equipo de servicios para las víctimas. Es incierto el paradero de Sarseño, pero así luce en este momento y utiliza redes sociales con otro nombre de usuario. ¿Lo vas a denunciar? Tenemos que hacerlo porque no está bien lo que hizo. Este hombre operaba la barbería en su residencia y se cree que la mayoría de las víctimas son de origen hispano. Ahora las autoridades le piden a las víctimas que por favor se realicen exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual cuanto antes. Si usted reconoce a este hombre o tiene información, comuníquese con la policía de Mountain View. No tenga temor ni pena. Recuerde que puede hacer la denuncia de forma anónima. Tamara Mino, Univisión. Gracias. Gracias.